hola hola les saluda su amiga Leticia, todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero mostrarles algo típico de chiapas, como este cocinamos los frijoles pero tiernos, esto está tierno no es maduro y lo combinamos con calabaza, con chayote y algunas hierbas verdad, que le dan un sabor especial como el cilantro, este es el toronjilo, bueno es una hierba que aquí usamos y el ceboche, bueno una vez este lavado ponemos a hervir primeramente los frijoles tiernos, como está suave nada más en el primer hervor ya después depositamos verdad los demás ingredientes, una vez que calculamos que está precocido los frijoles entonces ya se le comienza a ponerlos, todo lo que es el chayote y la calabaza vamos a tapar y esperar que hierba otro poco para ponerle los los demás ingredientes una vez que comience a hervir formalmente le ponemos la sal, la sal bueno este es cuestión de que vaya hirviendo más para saber si si agarra la sal, también le ponemos ya lo que es el cebollín, las otras hierbas y el cilantro, y aquí vamos a esperar a que comience a hervir ya para cocerse y mostrarles como comience a hervir y mostrarles como comience aquí en chiapas pues bien así es como luce el platillo original de chiapas, de frijoles tiernos con chayotes y calabaza y sus ramitas de olor verdad y aquí está puesto para combinarlo con el guiso que usted quiera especialmente aquí lo combinan con las carnes asadas, pero también muchas veces cuando no quieren comer carne se combina con arroz un excelente arroz y mire es una comida que aquí en chiapas se da mucho bueno espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima más vamos a ver vamos a ver vamos a ver